Josefina Valverde, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo como nunca pensé que podía amar a alguien, te amo, te amo, te amo. Cuidado, Dimitrio. Te amo, te amo, Josefina, te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, no te vayas, quédate, seamos felices, te amo. Te amo, te amo para siempre, te amo. Por favor, no me des. ¿Qué pasa? ¿No me crees? ¿No me crees? Sí te creo, sí te creo, creo que me amas. Te amo, te amo, mi amor, te amo. Dimitri, ¿qué pasa, Josefina? ¿Qué pasa? Pasa que yo sigo sintiendo que algo me falta aquí adentro. Ahorita, ahorita acabo de entender, Dimitri. Mi problema, mi problema nunca ha sido si tú o quien sea me ama. Mi problema es que yo no me amo a mí misma. Mamá, tengo tanto miedo de quedarme sola, de que me rechacen. Pero tengo ese miedo porque no sé estar conmigo, Dimitri. No sé quién soy. Ay, no, escúchame. No espero que tú me lo entiendas. Pero yo no puedo estar bien contigo, mi amor, ni con nadie. ¿Qué? Hasta que yo sane esta herida que traigo. Hasta que me dediqué tiempo para sanarme a mí. Y eso, eso lo puedo lograr lejos de ti, mi cielo, sola. No, no, Josefina, no, Ahorita, no. Quiero estar sola conmigo. No es el momento. A ti mismo. Después de lo que ha pasado, por todo lo que hemos vivido, mamá. ¿Te acuerdas cuando te fui a buscar a la hacienda de Alejandro para pedirte que te casaras conmigo? Sí. Te pedí 12 meses de tu vida para que yo me pudiera ganar tu amor porque te amo. Ya está, lo lograste, ganaste. Vamos a festejarnos. Ya, ya pasó más de un año y ahora entiendo que lo que yo necesito no es que alguien me ame. Ahora necesito un plazo para mí, para reencontrarme, para empezar a quererme. ¿Me entiendes? Por eso me voy. Me voy, Demetrio. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cómo no sé? No sé. ¿A dónde vas? ¿Cuánto tiempo? No te puedes ir, Josefina. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer sin ti? Demetrio. Ya no me busques. No me vuelvas a buscar. Por favor. Adiós, Demetrio. Gracias por todo, por todo. Gracias. 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 Gracias.